Esta noche en exclusiva Panorama muestra por dentro la Casa de los Secretos, el lugar donde según un testigo del caso Los Intocables de la Corrupción, vivían los moquehuanos y se divertían incluso con el entonces presidente Martín Vizcarra a puerta cerrada. Ahí los hombres de máxima confianza de Vizcarra, entre ellos su amigo y entonces asesor del MTC apodado El Turco, mostraba, mostraba papelitos, depósitos bancarios de dinero que manejaba del presidente Vizcarra Cornejo. Todos los detalles en el reportaje de Iván Escudero. Una Casa de los Secretos. Panorama ingresa en exclusiva a la casa donde un turco y un círculo de moquehuanos encubieron al expresidente Martín Vizcarra y a sus tropelías, hasta que la traición tocó la puerta. Panorama ingresa a la casa del turco, el testaferro, dicho por colaboradores de Martín Vizcarra. El caso involucra coima pura y dura, entregada de acuerdo a un testigo, a quien era presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Una investigación que revela hasta tres entregas de dinero en maletines y tubos cortaplanos, dentro de Palacio de Gobierno y en las manos, nuevamente manchadas, de Martín Vizcarra Cornejo. Según la investigación, esta casa no solo fue testigo de corrupción, también lo fue de días de lujuria. En esas reuniones donde Hugo Misat organizaba con varios de los allegados de Martín Vizcarra y diversos funcionarios con varias mujeres y tragos, El presidente, de acuerdo al testigo, no podía con su genio. Según el documento fiscal, llegaba su recticiamente camuflado cual lagarto a habitaciones íntimas donde su amigo Hugo Misat, alias el turco, se jactaba de tener y manejar el dinero del hombre, es decir, de ser el cajero de Vizcarra. El presidente le puso a la vista un voucher de dinero del Banco Continental por sumas de dinero ascendentes a 350 mil soles y 150 mil soles. Panorama ingresa en exclusiva. Es el primer canal de televisión que ingresa al domicilio que era ocupado por el turco, el mejor amigo de Martín Vizcarra. Esta historia inicia con Martín Vizcarra como vicepresidente de la República en el 2016. Los amigos que hizo cuando fue gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014 y con quienes ya tenía investigaciones por actos de corrupción, decidieron mudarse a varios cuartos en esta casa en Lima. El más importante de todos era su predilecto, Hugo Misat, alias el turco. Destacar que varios de esos moquehuanos vivían en una sola vivienda donde alquilaban cuartos. Ahí vivían Hugo Misat, César Ferrer, Franz Flores, Stanley Ceballos y Judith Tapia. Y sería en esta casa, entre alcohol, mujeres y egos, que el turco confirmaría uno a uno los delitos de su gran amigo. Aquí es donde el turco, el amigo de Martín Vizcarra y dicho por los colaboradores, quien reunía toda la plata de las coimas, vivía. Aquí es donde él mostraba los famosos vouchers, donde se ufanaba de que era finalmente el que recolectaba el dinero de su amigo, el entonces presidente Martín Vizcarra. Un cuadro del divino niño milagroso, es el que lo acompañaba todas las veces que él llegaba a este que era su domicilio. Hemos confirmado que él alquiló, conforme lo ha dicho el colaborador, a inicios del 2016, con la llegada de los moquehuanos, y se mantuvo aquí hasta el término de la gestión de Martín Vizcarra. Esta es la sala, que dicho por el colaborador, era usada para las reuniones donde habían mujeres de alcohol. Panorama muestra por primera vez el interior de la Casa de los Secretos. Al ingresar, nos encontramos con tres habitaciones que para ese entonces, la ocupaba el turco y los apodados moquehuanos. Tenían una cocina a su disposición. Si bien es un espacio reducido, tenían privacidad absoluta. Esta puerta, que convertía el ambiente en uno independiente del resto de la casa, con entrada independiente y espacio para reunir a amigos cercanos. En esas reuniones, donde Hugo Mizat organizaba con varios de los allegados de Martín Vizcarra y diversos funcionarios con varias mujeres y tragos, donde, en una oportunidad, entre octubre y noviembre del 2012, observé que Hugo Mizat, con la finalidad de afanar a las mujeres presentes, hacía comentarios que tenía altas sumas de dinero. Y en uno de esos momentos, le dice a Reina Tapia, que yo tengo mucho dinero. ¿Cuánto quieres y te doy? Esta escena descrita por un testigo en reserva es para la fiscalía la primera confirmación de la obtención de dinero ilícito. Ese día, el hombre de más confianza de Martín Vizcarra se ufanó de algo que no pensaba luego sería contado al equipo de fiscales contra la corrupción del poder. Es ahí donde saca de su bolsillo, de un saco que estaba en su ropero, un voucher bancario, donde claramente observé que registraba su nombre completo, Hugo Mizat, y consignaba un monto por más de medio millón de soles. El turco Hugo Mizat habría sido designado en la organización criminal para vigilar al jefe de Provías. En la práctica, para vigilar que nadie se robe las coimas que debían llegar, de acuerdo a la hipótesis, al supuesto jefe de la organización, Martín Vizcarra. El dinero de Vizcarra, por tanto, era vigilado y manejado por el turco. Hugo Mizat precisó que el dinero no era de él, sino era del jefe, y le daba como le iba pidiendo el hombre, es decir, de Martín Vizcarra, pues fungía como su caja chica, aceptando que ese dinero era producto de las coimas en el MTC, y él era el encargado de hacer el pitufeo, lavado del dinero de Vizcarra. Un testigo lo delató por lo que oyó y vio en esta casa. Para él era el pitufiador de Vizcarra, dinero que el presidente obtenía en palacio de gobierno. Esta es la puerta principal que utilizaba el conocido como turco, el señor Hugo Mizat, y esta puerta es la que separa a la familia, la familia que finalmente le alquilaba las habitaciones. Todo el segundo piso era ocupado por él y los famosos moquehuanos. Fueron tres entregas de dinero, en efectivo, cámaras de seguridad que se ordenaron a pagar y la participación de quien era la primera dama de la nación, la esposa de Martín Vizcarra Cornejo. Primera entrega, realizada 2018. Carlos Revilla ingresa a palacio de gobierno directamente hasta el despacho presidencial, donde Karen Roca observó que Carlos llevaba un maletín color negro, marca Adidas, conteniendo bultos en su interior, el cual, después de 20 o 30 minutos de reunión con Martín Vizcarra, se retiraba de su oficina, para luego, inmediatamente, Karen Roca, proceder a ingresar al despacho presidencial. El mismo jefe de Provías que Vizcarra designó, le llevaba las coimas, según un testigo dentro del círculo más cercano de Vizcarra. La escena encontrada luego de la reunión entre Carlos Revilla y el presidente, era de fajos de dinero en pleno despacho presidencial y acomodar sus cosas personales de Vizcarra, donde observó el maletín que había dejado Carlos Revilla y el cual, considerando que Vizcarra entró a los servicios higiénicos, levantó el maletín que tenía un peso irregular y, por la curiosidad, logró abrirlo, observando que contenía en su interior gran cantidad de fajos de billetes nacionales de diversas nominaciones, procediendo a cerrarlo y dejarlo en su lugar. En dicha ocasión, Karen Roca ingresó sola al despacho presidencial, no siendo observada por Martín Vizcarra. Las coimas transcurren entre el 2018 y el 2019. Un año después, el testigo lo describe de la siguiente manera. Luego de dicha reunión, que duró media hora aproximadamente, Carlos Revilla se retiró. Karen Roca observó que en un cajón del escritorio, donde despachaba al presidente Martín Vizcarra, se encontraba mal cerrado. Entonces, al intentar cerrarlo, lo abrió y pudo visualizar la existencia de fajos de dinero en dólares y también fajos de billetes de 200 soles que se encontraban en su interior. Estos fajos lograban cubrir todo el cajón del escritorio. Pero al parecer, no fue suficiente con dos entregas de dinero. Debía cumplirse con una tercera entrega en efectivo. Carlos Revilla ingresa a Palacio de Gobierno, directamente hasta el despacho presidencial, donde Karen Roca observó que éste portaba un tubo para guardar planos, el cual, luego de reunirse con Martín Vizcarra, se retira de su oficina. Al ser levantado, se encontraba muy pesado, el cual, al ser revisado, también contenía gran cantidad de fajos de billetes, procediendo a dejarlo en su lugar y retirarse. Entregas de dinero en Palacio de Gobierno y, como elemento sumario, un testimonio con nombre y apellido que narra una orden directa que habría servido para que esos delitos nunca se descubran. Apagar las cámaras de Palacio de Gobierno Declaración testimonial de Mario Benjamín Choplat Basalar del 2 de noviembre del 2023 Recibí la orden de apagar la Cámara de Seguridad. En ese momento, el que me dio la orden fue el subjefe de la Casa Militar, Coronel E.P. Manuel Alarcón Elera, vía teléfono. Recuerdo que la llamada fue en el intervalo de 9 a 12 de la mañana, disponiendo este último que apaguen las cámaras. El turco, sin embargo, entre amigos moquehuanos y tragos, era deslenguado. La Casa de los Secretos fue testigo de sus alardes. En esa misma línea, también señaló que Satín Ceballos vivía con Hugo Mizat, el turco, en la calle Mariano Cornejo, número 1491, Pueblo Libre. En una reunión de esparcimiento en dicho lugar, le puso a la vista un voucher de dinero del Banco Continental, por sumas de dinero ascendentes a 350 mil soles y 150 mil soles. Los acusadores de Vizcarra crecen cada día más, como sus mentiras. En esta trama, lo delataron dos personas distintas, en palacio y en la casa donde vivían los moquehuanos. Si los detenidos siguen ese camino, su suerte está echada. No, no. Por favor,